Irving El Chucky Lozano se reencontró con el gol este lunes en el partido entre Udinese y el Napoli Encuentro que terminó en goleada para los napolitanos con un 4-0 contundente El mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 71 y marcó un espectacular gol al 84 Justo 13 minutos después de haber ingresado al campo Lozano tomó un balón al borde del área y lo mandó a guardar a la escuadra Al poste más lejano del arquero Marco Silvestri que solo vio como el balón incrustó en la red Este es el primer tanto de la temporada para el Chucky en un inicio muy favorable para el Napoli Ya que marchan como líderes en solitario de la Serie A con un pleno de victorias